Continuamos en entrevistas, está con nosotros la directora del Museo de las Momias, quizás me lo va a aclarar ahorita ella, si es uno de los museos más visitados del país. Yo creo que en Guanajuato es el más visitado, es la licenciada Paloma Robles Lacayo. ¿Cómo estás Paloma? Pues de maravilla licenciado, buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Gracias. Vas llegando con la nueva administración a dirigir este museo, te encuentras con muchas cosas. Ya quisieran muchos municipios contar con un museo así, por la cantidad de ingresos que representa, por la cantidad de visitantes. Pero también tiene muchos conflictos, muchas complicaciones. Pues algo así. ¿Cómo? Platícanos los detalles. Sí, cómo no. Yo tomo el cargo el 15 de diciembre, me incorporo un poco después en la administración municipal. Entonces, pues lo primero que observo, lo cual es muy evidente, se trata de un muy complejo entramado con actores y con intereses a veces divergentes, que de alguna manera debemos conciliar. Estamos en este proceso de conciliación. Yo creo que sencillamente eso, lo que nos está pasando, ha habido diferencias, pero pienso que vamos en camino hacia la conciliación. Pero sientes que ha habido un abandono de otras administraciones de este mismo trabajo de conciliación. Había una especie de tierra de nadie ahí que pasara, que cada quien se rascara con sus uñas. Y estamos hablando, pues, de guías de turistas, de comerciantes, de los propios empleados del museo y de las autoridades municipales incluso, ¿no? Mira, mi observación es que la supervisión es indispensable. Entonces, no sé de dónde partieron las administraciones anteriores, seguramente hubo alguna evolución, pero considero que en lo que a mí me respecta hay unas expectativas muy altas para mi desempeño y para los resultados del museo. Entonces, yo estoy operando bajo esas altas expectativas. A ver, vamos por partes. ¿Cuántos visitantes al año? ¿Cuántos al mes? Bueno, el año pasado, 2015, cerramos con 616 mil 188 visitantes. O sea, superada la cifra de medio millón. ¿Se conoce algún museo aquí en la zona, en la región, que tenga esta cantidad de visitantes? No, por supuesto que no. ¿En México? Mira, el Museo Nacional de Antropología e Historia nos reportó aproximadamente un millón y medio de visitantes. Estás a la mitad. Bueno. Ajá. Palacio. Tercera parte. Sí, Palacio de Bellas Artes registró medio millón. Entonces, sí consideramos, estamos obviamente identificando más datos, que pudiéramos ubicarnos entre los tres museos más visitados del país. Muy bien. Sí. Y representa unos ingresos anuales de cuánto que entran a la tesorería municipal de Guanajuato. Así es, así es. El año pasado cerramos casi con 28 millones de pesos. Parece que es más importante que el impuesto previal, ¿no? Es el segundo. Es el segundo. Y en torno a esto, toda una industria, la industria de las momias de Guanajuato. Así es. Pues, los actores principales, digamos, los guías turísticos, los locatarios del exterior del museo, que ofrecen artesanías, alimentos. Por años, ¿verdad? Ya siente que con derechos muy arraigados. Con 40 años algunos, con 40 años incluso. Ahora también se posicionan, lo mencionaba hace un momento, los promotores turísticos que se ubican en la entrada. No se digan los chamamusqueros, que también tienen su larga tradición. Y, pues, por supuesto, hay un grupo de guías internos que ofrecen sus servicios en el interior del museo. Tenemos una plantilla de 12 personas. Entonces, este es el escenario. Y, obviamente, la comunidad, la sociedad que vive en torno al museo, que no participa directamente, pero que forma parte de su entorno social. Ahora, un museo que se fue haciendo como se pudo. O sea, hay una galería con un montón de momias exhibidas que ha ido modernizándose poco a poco. Pero, ¿cuántas momias son? Y, además, ¿hay espacio para hacer algo más moderno, más cultural, interactivo, que no nomás sea la exhibición de los cuerpos, sino que dé alguna otra información a la gente? ¿Qué plan tienes? Bueno, en dos sentidos. Yo creo que tengo que actuar de manera inmediata con los recursos disponibles, pero paralelamente en el largo plazo. Que tenemos que construir un proyecto. Perfecto. Ahora, nuestro escenario es el siguiente. Contamos con cinco salas, tres fragmentos de pasillo. Ahorita voy a hablar un poco. Yo hace mucho que no voy, así que a lo mejor estoy diciendo barbaridades. No, tenemos 117 cuerpos arios. En exhibición… Y se producen cada año más. O sea, la cosecha de momias nunca se acaba. Exactamente. Pero, bueno, las existentes actualmente son 117. Hay 56 en exhibición en el Museo de las Momias de Guanajuato. Hay 36 en el Museo de las Momias Viajeras, las que tomaron alguna vez su maleta y salieron a pasear el mundo. Y que por poco no regresan. Pero regresaron. Y aquí están, en el Museo de Momias Viajeras, en la Comunidad de Sangre de Cristo, en la jurisdicción territorial de Guanajuato, capital. Una cosa que se llama el Centro de Atención a Visitantes. Exactamente. Ahí del gobierno del Estado. Exactamente, exactamente. Y tenemos algunas otras en el área de conservación. Esto por la razón de que hay una sala, la famosa… Bueno, nosotros la llamamos la sala de nichos, que ofrece unas condiciones de temperatura y humedad no apropiadas para los cuerpos áridos. Entonces, por eso temporalmente está deshabilitado. Pero aún así hay 56 cuerpos. Nuestro acceso general cuesta 56 pesos, entonces… Un peso por un momento. Sí, exactamente, exactamente. Y es la tarifa más alta. A partir de ahí hay una serie de tarifas preferenciales, pues, en función de la condición de estudiantes o de maestros o de niños o de personas mayores o con capacidades diferentes. Ahora, ¿cuándo se te aglomeran los turistas en los puentes o en semanas antes se convierte en un viacrucis? Porque las condiciones son muy precarias para atender cierto número en adelante. Fíjate que el jueves, el jueves santo, tuvimos en realidad, yo estoy acostumbrada a ver filas de 5 mil personas. No filas, no filas, sino una afluencia de 5 mil visitantes por día. Del 26 de diciembre al 30 de ese mismo mes tuvimos más de 5 mil visitantes por día. Entonces, yo estaba llegando, observando la realidad, tomando tiempos. Nosotros vimos, por ejemplo, una fila de 650 personas sostenida por seis horas. Entonces, las implicaciones del magnetismo, del magnetismo del Museo de las Momias de Guanajuato. Luego, ahora en Jueves Santo tuvimos 6 mil 200 personas. Yo considero que siempre estuvo en control. Nosotros ya habíamos dispuesto una serie de movilizaciones con los distintos actores de la Administración Pública Municipal ahora. Entonces, estuvo controlado, colocamos unas carpas, teníamos dos núcleos, uno afuera de la entrada del museo y otro en la proximidad de la zona comercial. Entonces, perfecto. ¿Tuvió la fila? ¿Nadie se duró mucho, pues, estacionado? Ah, pues dentro de todo, dentro de todo. ¿Que haces una hora de espera? Sí, 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 una hora. A veces en otros parques, en otros de aquí y en el extranjero también pasa eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una hora para entrar a las atracciones. Exacto. Pero jueves y viernes, pues, la afluencia fue muy superior. Entonces, la fila tradicionalmente llega a la esquina, asciende por la calle junto al muro del panteón, porque recordemos que el Museo de las Mumbias de Guanajuato es un museo de sitio. Esto quiere decir que tenemos acceso a apreciar una colección patrimonial justo en el lugar en el que fue descubierta. Por eso es tan importante… El panteón de Santa Paula en Guanajuato. Exactamente, exactamente. Recordemos que los cuerpos momificados aparecen en el Panteón Municipal de Santa Paula y las momias son exhumadas entre 1865 y 1989, que son los cuerpos que tenemos ahora en exhibición. Entonces, estamos detrás… ¿El museo data de cuándo? ¿Cuándo se estableció ya como museo? Pues… La primera vez que se tiene registro. Hace 45 años. Apenas. Tenemos noticias. De 1865 hasta, no sé, bien entrado el siglo XX, estaban guardados los cuerpos. Pero, pero debemos aclarar que hay una sección que se conoce como Catacumbas, que es el famoso pasillo del museo, que todo mundo recuerda y que todo mundo identifica por las famosas fotografías de los cuerpos en pasillo. Han salido en el cine, en películas importantes. Bueno, no, digamos la del santo, en otras… No, no, bueno. En el gerzo. Este pasillo está debajo de las gavetas y forma parte del Museo de las Mumbias de Guanajuato. De hecho, hay una maravillosa escalera de caracol que conecta los dos inmuebles. Actualmente no se utiliza por su condición de desgaste. Bueno, es un inmueble, ya estamos diciendo, que data de 1861. Se inauguró el 13 de marzo de 1861. Tiene ya 155 años cumplidos. Entonces, este caracol, esta escalera de caracol conectaba ambos inmuebles. Al principio, los sepultureros iban sorprendiéndose al descubrir los cuerpos, al momento de exhumarlos. O sea, ya era panteón desde antes, nomás se remodeló en el 65 y ahí a la hora de las obras se encontraron cuerpos modificados. ¿Es esto? Fue que, recordemos que nuestra ley dice que se tiene que pagar un pago de quinquenio para conservar los restos de un familiar en el panteón. El panteón civil que se construye después de las leyes de reforma, con la vanguardia parisina de los panteones amurallados en las orillas de las ciudades, por una lógica sanitarista, entonces se construye el panteón municipal de Santa Paula y entonces, al tiempo de que no se había pagado el derecho de perpetuidad en el panteón, pues correspondía que los sepultureros exhumaran los cuerpos que no habían sido reclamados, cuyo derecho no se había cubierto, y se reutilizara la gaveta. Claro. Entonces… Creo que hasta la fecha. Es así como empiezan a surgir las maravillosas momias. Y los sepultureros las iban guardando, pero se estima que en 1900 iban permitiendo ellos, de manera clandestina, acceso para que las personas fueran a ver las momias. O a lo mejor algún político llevaba a sus amigos también. Tal vez, tal vez, tal vez. Pero estaban, no al público. No al público, no al público, hasta ya que… Tengo noticia que estuvo relacionado incluso con la película del santo. Sí, no, bueno, ahí detonó muchísimo. Yo creo que parte del boom de las momias que siguió hasta la fecha es por el cine. Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos un visitante de San Luis Potosí en diciembre, recuerdo, que me dice, exclusivamente vine para tomarme una foto con una momia portando mi máscara del santo. Entonces, fue curiosísimo. Pero sí, efectivamente, todavía estamos aprovechando esta estela de fama de la película del santo contra las momias de Guanajuato. Entonces, se construyó el panteón, empiezan a aparecer los cuerpos modificados. Se tiene noticia de que hace aproximadamente 45 años se construye el museo y ofrece el servicio de apreciar esta colección. Ahora, este recurso que se obtiene cada año, 28 millones de pesos, ya lo quisiera, digo, muchísimos museos del mundo, no se reinvierte ahí. El municipio, no en muy buena parte, sino que es una fuente de ingresos para el municipio y ya debe tener muchas asignaciones. ¿No sería necesario también de repente cuidar la gallina, los huevos de oro y reinvertir algo de esta cantidad hasta para que produzca más en el futuro? Yo considero que el presupuesto asignado al Museo de las Mumbias de Guanajuato es holgado, nos da movilidad, nos permite hacerle mejoras. ¿No te permite, por ejemplo, una ampliación que no te haga tener colas de una hora? A lo mejor no una ampliación, pero sí empezar a sentar bases para el proyecto. Que el proyecto, como sabemos, es un instrumento de gestión de recursos. Sin embargo, debo decir que hemos identificado que el presupuesto tradicionalmente, no puedo hablar de demasiados años atrás, pero que sí ha sido subutilizado. Entonces, a partir de ahora, pues… Tú tienes planes. Tendremos mucho cuidado. No nada más estar administrando lo que hay, sino empezar a pensar en un crecimiento, remodelación. Yo creo que mi trabajo tiene que corresponder a la naturaleza y a la operación del Museo de las Mumbias de Guanajuato. El Museo de las Mumbias de Guanajuato, desde mi perspectiva, opera en una dimensión patrimonial, en una dimensión social, forzosamente y por su naturaleza, en una dimensión educativa, en una dimensión creativa también. Entonces, tengo que atender todas estas… Ah, y por supuesto la gubernamental, la administrativa que tiene que ver con las interacciones. Y una dimensión histórica, ¿no? No, bueno, por supuesto. Te permitiría conocer en torno a las mumbias y cada una de ellas hay un relato, ¿no? Claro, claro, claro. De lo que era la vida, en la época, etc. Y la información que estos cuerpos nos pueden aportar de su momento histórico, más allá de los aspectos de su identidad o de sus vivencias. Inclusive, algunas tienen todavía prendas textiles, calzado, que es muy interesante apreciar. Tenemos una momia de un bebecito al que se le practicó una autopsia, incluso de las técnicas quirúrgicas del momento. Claro. ¿Hay gente haciendo investigación sobre esto, de diversas disciplinas? Va a empezar, va a empezar la investigación. Estamos estableciendo contactos con diversas instituciones para detonar precisamente esta investigación que nosotros mismos necesitamos. Entonces, claro que tengo planes en el corto plazo. Por supuesto, mejorar las condiciones en las cuales se exponen y se conservan estos cuerpos, es una de ellas. Entonces, el museo es una institución que se dedica, que como fin último, tiene fines de investigación, estudio y deleite. Entonces, yo tengo que atender estos ámbitos de impacto que se esperan de un museo por su definición, por su definición internacional. ¿Tú eres historiadora de profesión o museógrafa? Ninguna de las dos, pero tengo una maestría en artes y mi tema de investigación fue el Museo de Sitios Convento de Aguino, de la ciudad de Guanajuato, porque en su momento tuve la fortuna de trabajar ahí 2012 y 2013. Entonces, pues bueno, estoy absolutamente seducida. Estoy encantada en el ámbito museístico. Yo nací para esto. A ver, y cuéntame que has recibido amenazas producto de algunas de los cambios que quieres hacer. Bueno, de repente ocurre que hace como dos semanas aparece un tornillo en uno de los vehículos de mi auto. Entonces, desde luego no. ¿En las llantas? Ajá, en una de las llantas como tal, ponchada pues. Ah, ponchada. Ponchada. No se descarta la posibilidad de que haya sido un accidente. Sin embargo, es muy sugerente que justo a los pocos días de eso, el lunes de la semana pasada, llego a las instalaciones del museo. Un visitante había utilizado el cajón que regularmente usa mi vehículo, lo cual desde luego no implicó ningún problema. Yo sencillamente busqué otro. Mi vehículo se estacionó en otra zona, digamos lejos de mi posible, de mi acceso visual inclusive. Entonces, a las 8 de la noche, que ya estaba la llanta completamente baja, debo decir que no lo había resuelto, sencillamente la había inflado, no lo había resuelto. Entonces, a las 9 de la noche llega un vulcanizador, sustituye la llanta ponchada, coloca la llanta de refacción, una llanta nueva en perfecto estado. Entonces, yo me despreocupo del asunto y regreso a mi oficina porque tenía cosas que hacer. A las 10 de la noche, abordamos el vehículo. Regularmente salgo con compañeros de trabajo. Llegamos a la esquina del panteón, que ya dijimos que está detrás, o sea, unos metros, y la llanta de refacción estaba completamente desinflada. Y yo dije, pues en principio no hay lugar para sospecha de que sea… ¿Y esto deriva de que tú haces… algunas de tus medidas provocan, no sé, daño patrimonial a alguien o les restan ingresos, lo que estás haciendo? ¿O privilegios? Bueno, privilegios yo creo que a todos, porque se trata de… creo yo… Vamos muy avanzados en este terreno de conciliación. Hemos pedido cambios en los hábitos de algunos compañeros, también a los compañeros guías. Entonces, yo creo que no ha habido mayor conflicto. Los compañeros locatarios son los que sí hablan de una afectación patrimonial. Por ejemplo, este viernes, este viernes santo, de repente la fila, como les comentaba, ya era de más de 700 personas. Yo identifico muchas condiciones de riesgo de un accidente vial en la esquina. Entonces, no me parece apropiado que la fila salga a la vía pública, por una esquina que tiene curva pendiente. Y entonces, Protección Civil da la instrucción de que la fila no debe salir. Entonces, la regresamos al estacionamiento y, dada la magnitud de la fila, fue necesario cerrar incluso el estacionamiento. Entonces, los locatarios hablan de que ellos venden principalmente a los visitantes que llegan en vehículo, de que sus consumidores son los visitantes que llegan en vehículo y si no hay servicio de estacionamiento, pues ven muy reducidas sus ventas. Entonces, estamos hablando de… Digo, con tanta gente, yo creo que vendieron muy bien, ¿no? Pues este es su argumento, este es su argumento. Entonces, tuvimos por ahí algunas… Tendrían que cuidar todos el tema de esta fuente de riqueza de Guanajuato, ¿no? ¿Un poco es tu idea a la hora de conciliar? Por supuesto, por supuesto. Hacerla que se mantenga, que crezca, que mejore y eso beneficiará a todos. Estoy convencida de ello. ¿Te está apoyando alguien en esta tarea desde el ayuntamiento? Porque también es una tarea un poco política. Pues todos, todos. Yo considero que es una fortaleza… El Guanajuato es el único ayuntamiento que tiene una comisión de momias. Probablemente el Cairo también, pero Guanajuato… Lo cual es maravilloso. Lo cual es maravilloso. Sí, hay mucho respaldo de las demás entidades de la Administración Pública Municipal. Bueno, te decía, es una fortaleza, verdaderamente es una fortaleza que este museo tan importante pues esté inserto en una Administración Pública Municipal, que es el nivel de gobierno más próximo, más inmediato. Entonces, tenemos a una dirección de fiscalización, a una dirección de seguridad ciudadana que está respaldándonos en una dirección de servicios municipales muy atentos a las necesidades del museo. Oye, vamos a seguir platicando el tema de cómo vienen las reformas para el Museo de las Momias, pero ahorita también un poco para cumplir y aprovechar tu visita, infórmanos horarios, qué días cierras, cómo está la dinámica. Los 365 días del año. Sí, a veces pienso que aunque se acabe el mundo, el Museo de las Momias de Guanajuato estará abierto para ustedes. ¿Y para mantenimiento? Pues es que para eso hay otros horarios, en fin, en fin. O sea, todo el año está abierto. Todo el año. A lo mejor se puede ir cualquier día, Navidad, feriados y todo y el museo estará abierto. Así es, así es. Horarios. Mira, de lunes a jueves es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de viernes a domingo de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. El costo general, como les decía, es de 56 pesos. Estudiantes y maestros con credencial vigente pagan 37 pesos. Los niños que midan menos de 1.20 metros no pagan. Los niños que midan… Ni un peso. Ni un peso, ni un peso. Muy bien. Y los niños que midan más de 1.20 metros pagan 37 pesos. Inclusive, voy a aprovechar aquí para mencionar, que en la zona de acceso, ya a próxima taquilla, hemos marcado unos anillos para que las personas sepan que si sus niños no rebasan el anillo, entonces su entra desgratividad. Se controló también el tema de que había algunas fugas de dinero antes de tu llegada, de que había guías que metían a la gente por otro lugar y no entraba a la taquilla eso. Está siendo investigado incluso. Obviamente no me consta, porque eso fue antes de que yo llegara. Lo que sí les puedo decir es que tan pronto como llego y tengo noticia de estos comentarios, ponemos controles en la salida, eso está permanente. Todo el ingreso después de tu llegada, antes de tu llegada, pues es la medición. Miren, en diciembre, en diciembre de 2015, con respecto a diciembre de 2014, hubo un incremento en ingresos y en accesos de 23%. ¿En dinero cuánto representa? No tengo exactamente la oficia, pero quizá lo hayamos de dos millones. Son dos millones de pesos anuales. Dos millones de pesos, sí. Dos millones de pesos mensuales, estás hablando de un 23% de 500 mil pesos. Por lo menos, sí. Más o menos. Sí. Ah, pues sí, están enojados contigo. Antes nomás te han ponchado una llanta. Gracias a Dios. Bueno, pero qué bueno que se está poniendo orden ahí y que esto pueda evolucionar, que no se quede como estaba ahí. Ha venido cambiando lentamente, pero que sea un museo que no nada más el morbo, sino otras cuestiones también lleven a la gente ahí. Estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias. Un placer. Te volvemos a invitar. Encantada. Para que nos platicas cómo avanza. Claro que sí. Paloma Robles Lacayo, la directora del Museo de las Momias en Guanajuato Capital. Ya escuchó usted. Voy a una pausa.